¿Por qué no pasa de 2009? Que no vienen a jugar varios con 2010 Nunca no va a pasar Uy, defensor lo pusieron a Benja Ah, porque está Mema delantero Claro El tío está al revés Faltó Nico hoy Claro, no vino Nico, se lo va a extrañar Fiesta, fiesta en la de Martín Es que el de él no me gusta No me gusta presentar No me gusta presentar No sé, hasta ahí Bien Bien, Lucas No te canses que te necesito entero Uy, ya Arquero Bien Siempre nos hace sufrir tu hijo Hace como que se le va a escapar Y cuando le está a entrar la agarra Bien Eso Dale juez Robó 20 metros Bien 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 Vale Bien Pase gol Es gol Es gol Gol Bien 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 Oye 7 a 6 7 a 6, lo dio vuelta con 4 goles de tu hijo ¡Rechace Benjamín! ¡Bien! Mariscal ¿En entrenamiento? No, no Cuando juega a B, escucha el B ¿Qué? ¿Se cayó ahí? Se cayó Faltan dos Faltan dos, faltan Nico Claro, Nico y Joaquín ¡Dale, Fati! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Faco! ¡Dale, Faco, dale! ¡Vale, Faco! ¡Arco! ¡Bien! ¡Saque Benjamín! ¡Bien! ¡Qué fuerte que le pega a Benjamín! ¡Arriba! ¡Sigue, sigue! ¡Bien! ¡Bien! ¡Chiega! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Eh! ¡Fau! ¡Jue! ¡Bien! ¡Eh! ¡Fau! ¡Jue! ¡El rebote! ¡Bomba! ¡ hubo! ¡Arquero! ¡Uh! ¡Ay! ¿Ves lo que te dijo? Ve lo que te digo. ¡Eh Luquitas! ¡Vale! 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 Bien, vale Bien, vale Otro pase gol Bien, bien Bien, bien Bien, vale Bien, vale Figura de la cancha, Valentín Corner, juez Huya Una foto Porque no Una foto Segundo Para la luz Seguro de la cancha Seguro de la cancha ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, Valentín! ¡Movete, Bruno! ¡Movete, Bruno! ¡Devolve, devolve! ¡Bueno! ¡Gorazo! ¡Uh-huh! ¡Bruno! ¡Efa, juez! ¡Efa, juez! ¡Bien, Valentín! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Venga! ¡Abrino! ¡Jajajaja!!! ¿Te escuchas? No, esta bien ¿qué haces? No te quiero tapar Comprate un poquito No, pobre que no Ahí está Bien Bien Lo viste, Emma, el partido del otro día El tuyo, que lo subí Lo viste Bien 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 Bien, bájale La canillera cayó Tuya, Lucas Bien Bien, Lucas Gol, que golazo Que lindo gol que hice Y Bruno, cabecío Bien, me va Se va, se va Ay, no llegó Está bien, nene, bien 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 dicho, Santi Se va, se va, se va Uy, ya Uh, uh Buena Son dos mil diez jueces Pero igual Pate a uno Pate a uno, la clava el ángulo El árbitro Patta a una Qué maldita Porta Passe Venga Venga P셨 Churda 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 Acá fue Acá fue Ay Bien La canillera No, la otra vez Bueno Muy bien Esa Bien 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 Arriba Arriba Gol Gol Cuatro dijo Bien, Lucas, dale Parate, seguí jugando, Lucas, dale Ahí está En el segundo tiempo no la tocó nunca, Santa ¡Oh! Juega bien el ocho El otro día Bauti me dijo Íbamos, estamos ahí el partido Y no cantaba la gente Bien, bien 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 ¡Bien, Benjamín! ¡Bien, Benjamín! ¡Bien! ¡Bien, Benjamín! ¡Termino! ¡Bien, estento! ¡Bien, Benjamín! ¡Bien, Benjamín!